El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Ramiro Narváez, señaló que la ley de uso legítimo de la fuerza ya está vigente, esta vez que se publicó en el registro oficial. El legislador recalcó que la policía podrá actuar frente a la delincuencia con mayor respaldo del Estado. La ley de uso legítimo de la fuerza ha entrado en vigencia, eso va a permitir que instituciones como nuestra policía nacional puedan actuar frente a la delincuencia con mayor respaldo del Estado. Que tengan la dotación, la capacitación, el entrenamiento, el apoyo legal para que puedan tener esa tranquilidad de actuar y salvar la vida de los ciudadanos. También esta ley implica o involucra a las fuerzas armadas quienes no tenían acceso al uso legítimo de la fuerza y hoy en el cumplimiento de sus funciones como el control de armas, el control de explosivos, la custodia de nuestras fronteras, van a estar más tranquilos porque en esas funciones, en ese trabajo, cuando el momento lo amerite van a poder hacer uso legítimo de la fuerza. Y no nos olvidemos de un tercer elemento que son los agentes penitenciarios, en donde a ellos también se nos va a tener que fortalecer, crear unidades especiales, capacitarlos, entrenarlos y dotarlos para que su respuesta frente a posibles actos de violencia en estos espacios sea más efectiva.